Y volvemos a nuestra biografía musical. Yo te tengo un artista que sé que te gusta, te gustan sus canciones. Él es aquí vecino de Colombia, tiene esa música, ese sabor, siempre se reinventa. ¿Quién? Carlos Alberto Vives Restrepo, conocido popularmente como Carlos Vives. Me encanta Carlos. Es nuestro artista de biografía musical en el día de hoy. Y bueno, yo te voy a contar un poco si vemos el video, los varios videos que tenemos de Carlos Vives, que él nació en Santa Marta, Colombia, y nació en 7 de agosto de 1961. Es un cantante, es actor, es un compositor y reconocido en el mundo entero. Porque él mezcla la música colombiana como la cumbia, el vallenato con pop y rock. Y yo creo que él popularizó o comercializó, o es uno que los comercializó. Así es. Yo también, yo no lo dudo, creo que sí. Así es. Oración de Santa Marta me encanta. Tú no recuerdas la novela Gallito Ramírez, fue de sus pininos, creo. Pero esa no la llegué a ver. Sí, pero ahí fue que yo conocí a Carlos Vives en esa novela. Y ahí se lanzó a la fama con éxitos que sin duda han hecho y han consolidado su carrera, ya que él es ganador de 13 premios Grammys latinos. 13 premios Grammys latinos. Ajá. Y bueno, se han destacado más de 10 años como actor de telenovelas, de series, principalmente en su país natal y también en Venezuela. Me imagino, ¿sabes? Cuando Venezuela tenía esta época dorada que hacía las últimas producciones, me imagino que ahí estaba formando parte Carlos Vives, que tiene álbumes que han logrado romper récord de ventas, Chuka. Totalmente. Y se caracteriza por ser un gran intérprete, un gran compositor del género vallenato. Sin embargo, en la década de los 80 lanzó tres discos que incluían canciones de rock y balada. Él tiene en su lado rockero, su corazoncito rockero. Esa fusión, digamos, que lo llevó a Alex. Así es. Y que hoy por hoy todavía la aplica, porque si vemos, la carrera de Carlos Vives se ha reinventado a través del tiempo. Y hoy por hoy puedo decir que puede estar en los playlists de casi todo el mundo. Todo el mundo. ¿Te acuerdas que él decía que le agradeció mucho Shakira, inclusive le hizo un regalo también, se recordarán cuando relanzaron a la canción esta La Bicicleta, que él decía que había tenido como un lapso, en que realmente estaba pensando en cómo iba a fusionarse para hacer nueva música, pero no había logrado encontrar esa canción para el despegue, si no es hasta que se une con Shakira para hacer La Bicicleta, que él como que nuevamente resurge y se suma a esta era del reggaetón. Y ha tenido como esa visión de fusionarse con artistas del momento. Pero escoger como a los adecuados. Y yo creo que esa fusión de Shakira con Carlos Vives, pues dos colombianos fue maravilloso. Él se ha casado tres veces, Shuka. ¿Sí, Shukita? Sí, un poquito sí. Adivina. La primera vez que pisó el altar fue con otra actriz reconocida, ¿te acuerdas? Margarita Rosa de Francisco. La que había enrulado. ¿Te acuerdas? La gaviota. Ah, ok, ahora sí. La gaviota, así es. Él se casó con ella, Shuka, su primera esposa. Ajá. Dos años... Mira que quedamos impactados con esa información. Eso fue en el 88. Dos años más tarde, bueno, se separa de la caponera, de gaviota, y encontramos matrimonios con la puertorriqueña Erlinda Gómez, con quien tuvo dos hijos, que se llama Lucía y Carlos Enrique. Y bueno, luego conoce a su actual esposa, que es una exmiss Colombia. Sí, exacto, eso sí lo había escuchado. Tiene dos hijos, conoce a la exesposa. Hubo, yo recuerdo que hubo como un pequeño escándalo. ¿Un pequeño escandalito? Una cosita ahí. Ay, ay, ay. Cuando él conoció, si no me equivoco, ella sale uno de sus videos, y ahí como que se formó el romance, la cosa. Sí, Claudia Elena es el nombre de esa miss. ¿Te acuerdas que una vez lo conversamos aquí, que ella le preguntaban sobre cómo manejaba los celos, de siempre ver a Carlos Vives desuqueándose aquí, con las fans, bailando, remeneándose, y ella decía, es mi esposo, así yo lo conocí, no lo voy a cambiarlo, vamos tal cual. Así es, y hace poco, pues, reanudó sus votos matrimoniales, precisamente, con la exmiss Colombia. Lo vi, lo vi. Y es un matrimonio bien consolidado, tienes dos hijos pequeños, y bueno, ¿qué cosa? Alexis, ¿qué tal viejito? Pero si él, digo, tiene más energía en el escenario que tú, y que yo, y que todos los de aquí. Sí, exactamente, me encanta Carlos Vives. Y Tras la Perla, es una iniciativa que tiene Carlos Vives, creada para promover activamente, es una iniciativa para promover activamente el mejoramiento de la calidad de vida en su ciudad natal, de Santa, sumado a su interés caritativo, aprovechando el éxito de la bicicleta, adivina lo que ellos hicieron. ¿Qué hicieron? Cuando hizo el éxito de la bicicleta, pues, ellos donaron un sinnúmero, una cantidad importante de bicicletas, a una fundación de Bucaramanga, para que niños que tenían que desplazarse, niños y adolescentes que tenían que recorrer grandes distancias para ir a los colegios, pues, tuvieran su bicicleta, y así, obviamente, se le hiciera mucho más fácil. Más fácil el recorrido. El recorrido. Mira que si tú vas a Santa Marta y preguntas por Carlos Vives, la gente realmente lo ama, ama canciones que no son las comerciales conocidas por nosotros, pero su gente, aún así, la canción no sea un éxito en radio, las escucha y se la sabe y lo vive, y eso es muy bonito. Yo te puedo decir que Carlos Vives es lo máximo. Carlos Vives es uno de los artistas más sencillos. Yo creo que lo que ves en pantalla, o lo que ves a través de los escenarios, eso es lo que es él. La verdad es que nunca se le ha conocido un escándalo. El escándalo mayor fue este, el cambio de pareja, y que se había enamorado de la exmig, etc. Durante la grabación o no. Así es, pero realmente ha llevado una carrera muy limpia, ha llevado una carrera importante, creo que es uno de los latinos del género más importante que ha dado su tierra a Colombia, y nos representa a todos los latinos, además de poseer el mayor récord de números de nominaciones a los Latin Grammy Awards. Viste, yo decía yo con 13, me parece que sí. Más de 13 gramófonos en su haber, y fue el primer colombiano que ha sido galardonado con un premio Grammy de la Academia Americana de la Grabación. Carlos Vives, señoras y señores. Un reconocimiento maravilloso, yo creo que estamos ante un gran artista que se ha reinventado un millón de veces. Así es. A través de su música y que nos regala todo su talento. Es de esos talentos maravillosos que uno no quiere dejar de ver nunca. Hace poco tuvimos la oportunidad de verlo, este año vino a Panamá para la celebración de la Autoridad del Canal de Panamá. Un show maravilloso. Qué hombre tan maravilloso. Un show que yo me disfruté de principio a fin, y tiene mucha afinidad con los panameños, realmente. Carlos Vives tiene mucha afinidad. El año pasado también vino para su concierto, y la verdad es que en Tarima, Carlos Vives es full energía. Es energía. Es energía. Es empatía. Hay artistas que se paran, cantan. Y que gracias Panamá. No, él interactúa. Tú ves que está sudando. Y no la gota fría, está sudando la gota. Y la sudando de verdad, porque está dándolo todo en el escenario. Y la verdad, ha mantenido una carrera muy limpia, por el cual es merecedor de estar aquí en nuestra biografía musical. Para todos ustedes, Carlos Vives. Carlos Vives, maravilloso. Hoy conocimos un poquito más acerca del mismo. Un gran artista que nos representa a toda la comunidad latina, con ese sabor que es muy característico, pues nuestro. A mí me encanta, Carlos Vives. Carito. Carito me habla en inglés. Ay, ay. Qué bonita. A mí me gusta una canción. Ay, amo tantas canciones. A mí me encanta una canción con Marc Anthony. Cuando nos volvamos a encontrar. Ay, no puedo contar. Ha hecho duetos maravillosos. Y la bicicleta. Con Shakira. No, amo a Carlos Vives. La verdad es que tiene un sinnúmero. La verdad, yo siempre decía, en los conciertos de Carlos Vives, pues todas las que cantas, que hay artistas que te vienen con golazos. Dice, una, que es que esa canción donde... No, no, Carlos Vives es una tras otra. Es éxito, 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 éxito. Qué rico es ir a un concierto de Carlos Vives y bailarlo ahí. Y disfrutarlo y darte cuenta de que el artista lo está disfrutando tanto como tú también. Como bien decía Erika, es una artista que no solamente llega, canta y saluda, sino que se involucra con todo su público. Y eso es maravilloso. Y si en su tierra lo quieren, es porque algo bueno. Porque cuando en tu tierra no te quieren, Chucu, algo está pasando. Aunque dicen que nadie es profeta en su tierra. No, ya yo no creo en eso. No, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Y el señor Carlos Vives es muestra de eso. Porque de verdad que si usted va a Colombia, va a Santa Marta específicamente, se va a dar cuenta de eso. Oye, bien interesante, Chucu. Bien interesante. Nuestra biografía musical la próxima semana venimos con otro artista interesante. Voy a coger una mujer, voy a hacer es que hombre, mujer, grupo. Hombre, mujer, grupo. Para que vayamos conociendo un poquito más. Eso me parece bien interesante.